Como líder global y manufacturer de sistemas de inyección, Bosch también excede en la manufacturación de componentes de enginas. Bosch también es consciente de los filtros, siendo un elemento importante de protección, especialmente para los sistemas de inyección de inyección, con la tolerancia baja. Los filtros de bosch son legales en proteger los componentes de enginas contra las pequeñas particulares, las particulares abrasivas y el agua. Los filtros están sometidos a un gran esfuerzo durante su vida útil y tienen una importante tarea que realizar. Por eso ponemos nuestro máximo empeño en un proceso de producción cuidadoso y limpio de todos los componentes de nuestro filtro. Para asegurar la excelencia de producción, cada bosch filtr acompaña componentes de alta calidad, de procesamiento y de experiencia técnico. La selección del medio filtrante adecuado es la base para cada filtro y es una ciencia en sí misma. Gracias a nuestra experiencia y a nuestros conocimientos técnicos, elegimos para cada aplicación y para cada uso final el medio filtrante óptimo. Composition and coating of the filter paper, for instance, are extremely important. The quality of filter media dictates the filter service life, the dust retention capacity and also the resistance to aggressive fluids. The filter paper is cured at the furnace, folded and then cut. La unión final de pliegues se realiza mediante una sofisticada tecnología de soldadura, garantizando las tranquilidades interior. Uniones de baja calidad permitirían a las partículas pasar al lado limpio y provocar daños serios en los inyectores. The filter style is created, then welded onto the end caps. A special method is used to ensure a robust connection between the housing and the cover. En nuestro sistema de fabricación de filtros usamos un sistema que es el del doble rebordeado, mediante el cual unimos la tapa y la carcasa, moldeamos el material para conseguir un doble cierre. Este doble cierre nos asegura la estanqueidad y una elevada fuerza de la presión. El helio, como gas monatómico, permite detectar si hay fugas con una gran precisión. El agua puede afectar gravemente al motor, ya que si llega a los inyectores los puede dañar. Por ello, una prueba que hacemos es la realización, meter agua en el combustible para ver cómo deficiente es. Tenemos que conocer todas las partes del vehículo para saber las distintas partes que se pueden ver afectadas por el filtro a la hora de diseñar unos mejores filtros. Esto nos hace sentirnos orgullosos de este trabajo. Nuestros productos son un ejemplo de calidad en cada detalle. Sabemos que hasta las partículas más pequeñas pueden tener un gran efecto en el vehículo. Por lo tanto, usamos los filtros Bosch y los reemplazos regularmente.